¿Qué pasa con el aniversario de Quiroga? La tarde en el Club de Río son las actividades literarias, presentaciones de libros, que se va a volver a replicar en Puerto Iguazú el lunes próximo a las 19 horas en el Iturem. Un autor que siempre tiene, da que hablar, un autor prolífico, un autor por el cual Misiones entra en la literatura universal. Y en particular San Ignacio, que es el lugar donde él vivió en dos oportunidades, donde tenía tierras y donde, por supuesto, que venía habitualmente. Horacio Quiroga es alguien que concita una pasión más allá de las banderías políticas. O sea, el que llega a Quiroga llega porque se mete de lleno en su literatura. Tanto la literatura desarrollada, o sea, que surge a partir del clima misionero, los cuentos de monte, como decía Horacio Quiroga, o los cuentos de ciudad, que son los cuentos fantásticos de Quiroga. Y bueno, era toda esa pasión que nos unía y que une a muchos escritores. Y si bien Quiroga no creó una escuela, sí creó un grupo, yo digo siempre un país espiritual, que es el país que crea la literatura, es el país creado con afinidades espirituales y culturales. Creo que hay mucho por destacar y mucho por aprender de este fanático, de quien hizo conocer a misiones a través de sus letras. Yo creo que la selva misionera recorre el mundo a través de las letras de Horacio Quiroga. Y bueno, es nuestro deber, nuestro compromiso destacar todo esto que se viene haciendo.